El nuevo aeropuerto internacional de México es mejor en términos económicos, sociales y ambientales que la opción favorita del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de transformar la terminal militar de Santa Lucía, afirmó ayer el Consejo Coordinador Empresarial, XE. El Naime es un proyecto con el que ganamos todos los mexicanos, pues tendrá un efecto multiplicador en nuestra economía y habrá de atraer más turismo, empleo, oportunidades de negocio, inversión y comercio, apuntó el titular de XE, Juan Pablo Castañón, tras una reunión con el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. En el documento Un Naime para el futuro de México. Puntos centrales del posicionamiento del sector empresarial. El XE destacó como positivo concentrar todas las operaciones en una sola terminal. Esta obra, que comenzó bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, y costará alrededor de 13.300 millones de dólares, propiciará en su etapa de operación máxima la creación de hasta 450.000 empleos directos e indirectos, cuando atienda a unos 135 millones de pasajeros. Además, el Naime tendrá más pistas y posiciones de aterrizaje que si se transforma a Santa Lucía en aeródromo civil. El informe que presentó Castañón-Castañón se divide en 13 variables, con base en estas. El documento señala que, en seguridad, el Naime cuenta ya con el aval de tres grandes organizaciones internacionales como son Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, Mitre y Neterland Airport Consultants, NACO, para su espacio aéreo. Interferencia El proyecto de Santa Lucía compromete la seguridad aérea debido a la interferencia entre dos aeropuertos, el de Santa Lucía y el actual, que mantendría su operación, agregó Castañón. Además, el nuevo aeropuerto, que ubica en Texcoco, municipio aledaño a la capital, permitiría convertir México en un U para atraer inversiones, empresas, negocios y empleos. También dará una mayor incidencia en el desarrollo regional, continuó Castañón, quien instó a promover una zona económica de alto impacto social en esta zona del Valle de México. La solución de Texcoco ofrece mejores costos y precios, agregó, e impulsará economías de escala. En cambio, la opción de Santa Lucía implicaría una duplicidad en costos de equipamiento y de servicios públicos, agregó. El Naime también permitirá mayores ingresos derivados del patrimonio inmobiliario y, hasta la fecha, se han financiado hasta 150 mil millones de pesos de la obra gracias a la bursatilización de los ingresos del actual aeropuerto. Un 70% del costo total proviene de la iniciativa privada, aseveró. Adicionalmente, también supone un mejor aprovechamiento de la infraestructura terrestre ya existente. De lado contrario, cambiar el uso de Santa Lucía implicaría reubicar las operaciones de la Fuerza Aérea y hasta 3.000 familias, alertó el líder del CSE. En el informe incluso se defiende la nueva obra en Texcoco, sobre un antiguo lago, en el plano ambiental. Argumenta que ya lleva 98% de avance en la cimentación del edificio terminal, y cuenta con hasta nueve manifestaciones de impacto ambiental autorizadas. Además, todas las obras garantizan que el funcionamiento hídrico en la zona no sufrirá afectaciones. La posible cancelación del Naime representa un alto costo para el proyecto, pues en muchos campos es imposible recuperar la inversión, además de aumentar la incertidumbre para la realización de otros proyectos de esta envergadura, concluyó. De esta manera, el CSE presentó un informe en línea con los documentos recientemente entregados por varios colegios de ingenieros de México, que apuestan por continuar con la actual obra. ¡Gracias! ¡Gracias!